Chicas, aquí estamos con el siguiente video, saluden ahí, la verdad, estamos con Toki y los Poderes, como dice la Lupita, ¿verdad? Estamos arrodilladas aquí pidiendo perdón, dijo aquel. Estamos arrodilladas, yo estoy sentada. Ah, bueno, pues bueno, bueno, yo estoy arrodillada pidiendo perdón ahorita, pero bien, las chicas van a hacer, ¿qué van a hacer? Explíquenos ahí. El reto de Karen, venimos a hacer Toki y los Poderes ahorita, como pueden ver, necesitamos ahorita que Karen haga. Y a tu reto, ¿no? Porque era igual, o sea, todos esperan con el reto. Sí, 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 se está poniendo en pose ahí. Tienes que elegir, así que la vamos a poner ahorita. Para que no haya trampa. Y luego te van a decir, no, pero es que le hicieron trampa. ¿Izquierda o derecha? Ni se sabe cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Ya una Mirna dice. Este me lo guarda en la bolsa para el próximo. Y bien, Karen, ¿qué te salió? Matar el gusano. Oh! O sea, que lo estaban esperando y pues ahora lo van a ver. ¿Cómo se mata el gusano? Vamos, 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 Karen. Dale, dale, párese, párese. Dale, dale, Karen, Karen, arriba, arriba, abajo. Eh, 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 eh. Vamos, Karen. Vamos, paremonos, entonces, querramos. Bueno, pues, creo que le toca a Karen, ya no, este, cumplir su reto. Y pues como ella fue la perdedora, pues va a ser su reto ahorita. Nosotros la vamos a cantar. El matar el gusano. Deren. Una, dos, tres. ¿Y cómo se mata el gusano? No, 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 no. Ya brincando como que es a ver qué. Uno, dos, tres. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. Muere, gusano, muere. Muere, gusano, muere. Y muere, gusano, muere. Y muere, gusano, muere. Y muere, gusano, muere. Lo mató. Yo veo que lo mató. Lo mató, chicas. Como pueden ver, siempre cumplimos los retos. Cumplió el reto que le tocaba. Ella eligió este derecho a con usted. Y pues le tocó matar al gusano. Y pues venimos con más saluditos muy especiales. Me tomé el atrevimiento en agarrar ahí unos saluditos. Como pueden ver, les comentábamos de que no tenía sed. Pero como va a ser el de mi canal, ¿verdad? O sea, como ya me rebusco para ver los videos. Sí, es cierto, es cierto. Así que saluditos muy especiales para René Angelito. Saluditos a todos ustedes. Besitos, besitos allá. Saluditos para Eli Coro, que siempre nos ve. Saluditos, bendiciones, chicos. Saluditos muy especiales para el señor Pinto. Saluditos. Antonio Montoya. Saluditos. Saluditos para Emilio Obando. Saluditos, saluditos también. Saluditos para el señor Castillo. Saluditos. Aquí saludándonos. Aquí las guanacas. Para Joel de Poca Sangre. Saluditos. Saluditos, saluditos. Para Oso de Escobar Blow. Saluditos también. Saluditos. Para José F. García, saludos. Saluditos. Saluditos. Para José F. García. Para Sonia Vargas. Saluditos. Miguel Hernández. Gregorio Velorio. Saluditos. Saluditos. Hasta Honduras. Hasta Honduras. Para Modesto García, saluditos. Saluditos. Y por último, para Manuel Ruiz. Saluditos. Y pues saluditos. Para los que no hemos nombrado, pues vamos a estar un poquito más al pendiente. Saluditos para esas nuevas personas que se van. Sí, integrando y suscribiendo. Sí, es cierto. Saluditos para todos los mexicanos, mexicanas, Nicaragua, Perú, Panamá, Costa Rica, los Estados Unidos. Salvadoreños que están en Estados Unidos. Pues saluditos para todos ellos. Hacia Estados Unidos, allá a todos los países, allá donde usted nos ve, allí donde usted ve locuras de nosotros. Pues saluditos y bendiciones donde ustedes se encuentren y éxitos en la vida. Así como les deseamos aquí las chicas. Karen, Raxana, Karen y a yo aquí presente, ¿verdad? Les deseamos muchas bendiciones y pues éxitos en su vida. Bueno, pues entonces ahorita va Karen. Voy a... Bueno, voy a decir... Bueno. Un saludito muy especial que él... Él pidió que Karen lo saludara. Sí. Bueno, pues entonces... Saluditos a Carlos López. Saluditos a Carlos López. Honduras. Carlos López. Bueno, pues saluditos a Carlos López hasta Honduras. Saluditos, bendiciones. Saluditos, bendiciones. Ah, déjame decirte que mi papá es hondureño. La verdad, ha nacionalizado allá y tiene todos los papeles. Pero bueno, no sé por qué costa de la vida. Pues él se vino para El Salvador y pues... ¡Ah! Nació este angelito hermoso que ves aquí. Ah, cierto. Ella sí, pero ¡sá! Nació este angelito hermoso y pues... Ah, es siendo la mitad. Ay, mire, Karen. Saluditos, salvadoreños. Ah, sí, así. ¿Cómo pueden ver? De aquí para abajo, salvadoreña, ¿eh? ¿Cómo ven? Y de allá para abajo. Ah, sí. Ay, quitamos el chino, pues eres. Bueno, pues chicas, entonces, este... Ahorita vamos con... Karen. Karen, de nuevo. Vamos a hacer otra cosa que nos pidió otro suscriptor. Otra cosita, dijo. Juan Mendoza pidió... Que te pidió a ti, supongo. Sí, me pidió a mí que le pidiera un besote a la hermosa Roxanita. ¡Ay! Va a hacerle la mano por todo. Pero es que nosotros le estamos exagerando, o sea, manoseada, una manoseada. Ajá. Un beso manoseada. Con mucho respeto ahí, dice. ¿Usted cómo sabe que lo dijo con respeto? Porque yo lo vi. Ah, oye. No, solo lo he escrito. Dijo un beso, pero no lo dijo. Fue tan muy despensada. Y la Karen no quiere manosear, es otra cosa. Bueno, pues entonces, vaya Karen, te está dando la oportunidad. Ya si vos la querés manosear, es otra cosa, dice Roxana. ¿Cómo estaría de qué? ¿Qué pasara si te besara? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si la...? Se puso picante. Se puso picante. Dice, porque ¿qué pasaría si yo te besara? Dice ella, o sea, digo, nada, ¿qué va a pasar? ¿Pero a dónde, Karen? Pues es que eso, por eso. ¡Es que no lo hagas! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Pero a mí me picante y no entendiste! Es que ustedes a mí de verdad me dicen unas cosas y yo no caigo. Por eso, ¿qué pasaría si te besara? Yo no soy salvadoreña, pero es que esas chicas son más actualizadas que yo. Bueno, pues entonces, ¿qué hicieras, Roxana? ¿Pero qué me quisiste tratar de entender con eso? ¿Por qué? ¿Se entendió? No. ¿Por Dios que no entendí? No entendí. ¿Qué pasaría si yo te diera un beso? Lógico, estamos hablando del beso. Entonces, nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y vos decime, ¿y cuando tu novio te dice te voy a dar un beso? ¿A dónde te lo da? ¿Tú te lo va a dar? ¿Verdad que no te explica dónde te va a dar? Solo te dice te va a dar el beso. Pero no tengo novio. Entonces, va a haber beso. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya. Dele, dele, uy. Uy. ¡Uy! ¡Uy! Mira que la Karen bien, que se anima. Ya ve, ya ve, por eso le dije, por eso le dije. Es que a Karen, no hombre No dije nada, entonces Bueno, pues entonces ahí está la petición de... Juan Mendoza Juan Mendoza Juan Mendoza, bueno pues entonces ya cumplió la petición de Carlos Mendoza A Karen de darle un besito, un besito, un besote a Roxana Bueno pues, venimos con... ¿Qué? Con el baile Ya subo ya, vinimos con otro juego Es que me encantó como mató el gusano la esta, la Karen Topo abajo Chicos, chicos, venimos con otro juego, la verdad Chicos y chicas, porque ahora se nos han incluido muchas chicas Bye, saluditos Besitos a todas allí En serio, gracias, mil gracias, mil gracias por apoyarnos Por dejarnos su comentario, por darles su like Muchas gracias Entonces bueno, a mí me gustó ver acá Uy, mirá, mirá, mirá como liso, mirá como liso Se le hizo como liso Yo te digo que si la Karen hubiera visto eso, le hubiera dicho Ay, le hubiera dicho Ligerito ¿Qué hizo? Pero eso me dieron cuenta, así como me bajaron del tío Ya me bajaron algo por decirme eso Lo siento, que no esté bien actualizada es tu problema Pero que nosotros ya seamos... No, que nosotros seamos mente abiertas a otro rollo No, siguiendo, a ver, a ver, a ver, siguiendo con ese chicle Siguiendo con ese chicle Sí, pero vamos a hacer otro Le picaron otro Otro, otro, dale Otro, vamos a ver, Rikae Vamos a ver, dale Este, algún chico que te guste Sí, un nombre Cualquiera Sí Pero después no te quejes Después no te quejes Pero que me guste Dale, 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 decía algo Cualquier nombre o... Sí, pero después no te va a quejar José ¿Y qué es más redondo? ¿Una fresa o un melón? Un melón ¿Y qué es esto? Tierra Decir las palabras juntas hoy De la tierra para... No, de José José, melón, tierra Buena, 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 buena Buena, buena, buena Sí, yo, o sea, yo ya había captado Ya solo estaba esperando No, no, no me dejaba activa Este, ahí les traigo otra Bien, tengo yo Tengo yo Si les tocara que morir Les tocara que morir Les tocara que morir Les doy tres elecciones Ahí ustedes las eligen Si les tocara que morir ¿Cómo? ¿Cómo eligerán morir? ¿Como una hormiga? ¿Como una lora? ¿O como una tortuga? ¿Elija? Como una tortuga ¿Usted? Como una hormiga ¿Y usted? Como una lora La lora me queda de último a mí ¿Cómo se elija? Como una tortuga, he dicho, ¿no? A ella les gustaría morir Me encantó ¡Nos vemos el video, chicos! ¡Nos vemos! ¡Oh, ya nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Saluditos! ¡Ay, bye, bye!